Ahora sí. Saluda, tío. Saluda, güey. Oye, tu prima se llama Elena. ¿Tú prima se llama Elena? Sí. Es que me ha hablado por Instagram, ¿eh? ¿Quién? ¿Tú qué sí? Bob. ¿Qué va, Bob? ¿Qué va, Bob? ¿Qué tiempo va? Clava. ¡Abo! ¡Golad, Bob! Pues sí que había sido gol. Tienes centímetros. Sí, que necesito un euro yo. Para comprar una Energy. Claro. De coco. Es que está tan rico la Energy de coco, tío. ¿Cuánto vale? Un euro. Está. Yo tengo 100 metros. Buah, se ha pasado, se ha pasado. Gracias. Gracias. Gracias, tío. Tío, un trago, wey. Pues está rico eso. ¿Cómo presiona el JP? No me extrañas, se llama JP. ¿Porque quieres que le llamen así o...? ¿Buena voz? Sí. Vale, dale. Vale, dale. Vale, dale, dale. Es que está muy bueno, tío. Sí. Yo quería coger el de lata. Yo tengo los que llevaban así o golazo. Pues dedícaselo al público. Dedícaselo. El tuyo es por las cuadras. Dedícaselo. Es penalti, eh. ¿Está tirando tanto? Ah. Sí, lo ha dicho. Sí, lo ha dicho. Yo subo a palo. ¿Pero qué es esto? ¿La semifinal o qué? Sí. Si no hay final, inifinal. Si no hay final, inifinal. Si no hay final. A ver, pues ¿cuándo vamos a parar? No hay final. No hay final. Robo. Qué chaval. Qué chaval. Qué chaval. Es que eso no son los guarro. Eso es así. Otra vez. Eh, eh. Está ido. Ya, ya. Eh, cinco minutos lleváis ya, eh. Último tiro ya de estos. Último tiro tenéis. Vale, ya está. Entramos. Ya está. ¿Por qué está tan bueno? ¿Por qué está tan bueno? ¿Sabes Flash? No sé preguntárselo a la China Toma un poco, tío Tienes un euro Es un huevo Ya está Joder Hemos ganado, chavales Somos los Juntos Amor Like, suscríbete Porque me invito a goles